Cada día, al despertar, y antes de salir de tu casa, debes hacer estas tres poderosas oraciones para tener una máxima protección durante todo ese día. Oración a San Miguel Arcángel. Arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste en ti su poder. Es sobre nuestra humilde súplica que me acerco hoy a ti. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que bajan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Segunda oración de máxima protección. Salmo 91. El que habita al aparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, diga a Dios, tú eres mi esperanza, mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que vaga en las tinieblas, ni mortandad que devasta en pleno día. Cairán a tu lado mil y a tu derecha diez mil. Pero a ti no te tocará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás el castigo de los impíos. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu asilo? No te sobrevendrá mal alguno ni plaga tocará tu tienda. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en ninguna piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo liberaré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tercera oración A Jesús y María Santísima En el nombre del Señor Jesús, a quien confesamos como único Señor y Dios, el Verbo de Dios hecho carne, Hijo único que ha derramado su sangre por nosotros, te invocamos, te pedimos que nos protejas, que no permitas ningún peligro, atadura ni ataque sobre mí, sobre mi familia y los seres que amo. María, nuestra buena madre del cielo, reina de los ángeles, envía miles de años a protegernos. Señor Jesús, protégeme, ármame con tu armadura, el casco con la salvación que nos has concedido, la armadura de la justicia, de tu justicia, el ceñidor que es tu verdad, la que aceptamos con el corazón, el escudo de la fe, que es el don tuyo, para nosotros y tus sandalias, las sandalias de la responsabilidad y la entrega, por la proclamación de la buena nueva de la paz, y la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra, la palabra de Dios. Amén. Reina del cielo, virgen y soberana, reina de los ángeles, a quien fue confiada la misión de aplastar la cabeza del satán, envíanos, tus legiones santas de ángeles, a fin, bajo tus órdenes, persigan al enemigo, y rechacen sus ataques tenebrosos, y asimismo, lo precipiten en el abismo. Amén. Oración eficaz para cegar a Satanás. Señor, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos se recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, y que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una con la otra, y que nuestros labios supliquen al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén.